Establecer adictos, capacidades, habilidades para el trabajo. Perdón un minuto, vinimos a saludarnos del centro de la Competencia. Bien, gracias a Raúl. ¿Dónde está la presentación? Aquí está. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Y el comedor es para los 550? Muy bien, felicitaciones. Buenas recuperaciones. Periódicamente hacemos recorridos por las localidades para visitar nuestras comunidades operativas. Visitamos los jardines, los servicios de acogida, los servicios de preser, los de personas mayores. Y queremos prestarle un servicio de altísima calidad. Y la única forma de verificarlo es conociendo nuestros servicios de intercambio. Con gusto. Y la idea es que prestemos un servicio que vaya enfocado a las personas. Buen trabajo. Muy bien. Establecer a la experiencia de aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.